en la arena del fondo. Miren la inteligencia de lo que creó este tipo. Los que ganan en conceptos de derechos sobre exclusividades, por ejemplo, toallas, amores, estatuas, amor. Los que recaudan diariamente de todos los salvadoreños y guatemaltecos que tienen 20 centavos disponibles dentro de la lógica capitalista, ya libertad de prensa, es simplemente otra mercancía. Y de su totalidad, a cada quien le toca, según paga por ella, al pueblo 20 centavos diarios por cabeza de libertad de prensa, a los Viera, Altamirano Dutris, Pinto y etc. Millones de dólares diarios por cabeza de libertad de prensa. Gracias.